Musicabarrial.net La vaina está, la vaina está Pa' no se paquete y bebes una vaina fuerte Ya, sí, ya, sí, ya, sí La vaina está, mami, pa' desacatarse Big Production, metiendo mano Préndelo, 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 préndelo Préndelo, 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 préndelo Préndelo, 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 préndelo Hoy la vaina está, hoy la vaina está Le guada banda, él mejor va a prender mi bate Mi bate, bate, bate A guarda chuleta, mi bate, bate Acobar de chuleta Mi bate, mi bate Acobar de chuleta Prendalo, prendalo 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 Acobar de chuleta Préndalo Préndalo Prendalo 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 Acobar de chuleta Soy una volanta Soy una volanta Soy una volanta Y pinto sicario Que es lo que él quiere Que yo me desacate El mejor growe a prender mi bate Woodrock A guardar de chuleta Prendalo, prendalo Prendalo, prendalo Prendalo, prendalo Prendalo, prendalo A guardar de chuleta Prendalo, el chamaquillo del vela Prendalo, AKG Prendalo, llégale, prendalo DJ Hawke, el hombre que está controlando la zona Mira como me engranojo Mira como me engranojo